Doctor Jorge Anaya Luna que me viste nacer en una noche hermosa del mes de enero Tú que me viste crecer junto con mis amigos contento en el pueblo Tú que me viste crecer junto con mis amigos contento en el pueblo Hoy me encuentras un poco pensativo aquí sufriendo por una mujer No me quiere y no veo el motivo, era mi vida mi razón de ser Yo no puedo perder su cariño, yo no vivo si no me da su amor Yo se bien que sientes lo mismo, porque me escondes lo bello de tu amor Yo quiero volver a aquel pasado donde vivía contento y no sentía dolor Hoy que me siento enamorado de una mujer muy linda y no me da su amor Hoy que me siento enamorado de una mujer muy linda y no me da su amor Si le pido su amor no lo da Si le pido un abrazo no lo da Si le pido un beso no lo da Ella no me da su amor Si le pido un beso no lo da Y ella no me da su amor Para los niños Freddy Rafael Dávila y la linda Jennifer ¿Dónde quedó aquella sonrisa y aquellos besos tiernos, linda mujer? ¿Por qué tienes esa indiferencia? ¿Qué fue lo que te hice o dejé de hacer? ¿Por qué tienes esa indiferencia? ¿Qué fue lo que te hice o dejé de hacer? Cambio yo sufro cuando estás muy triste ¿Qué necesitas para correr a buscarlo? ¿Qué te resiente de mi cariño? Dime, yo soy el hombre que a ti más te ha amado Yo lucharé por recuperar tu amor Lo tengo escrito en varias hojas en mi diario Que si tú vuelves aquí te estaré esperando Tu desamor es el que me está matando Yo quiero volver a aquel pasado Donde vivía contento y no sentía dolor Hoy que me siento enamorado De una mujer muy linda y no me da su amor Hoy que me siento enamorado De una mujer muy linda y no me da su amor Si le pido su amor no lo da Si le pido un beso no lo da Si le pido un abrazo no lo da Ella no me da su amor Si le pido su amor no lo da Si le pido un beso no lo da Si le pido un abrazo no lo da Ella no me da su amor Si le pido su amor no lo da Si le pido un beso no lo da Si le pido un abrazo no lo da Ella no me da su amor